entre dos variables. Básicamente, cuantifican la relación existente entre variables independientes, como puede ser un factor de exposición, un factor de riesgo, y variables dependientes como puede ser un potencial efecto terapéutico de un fármaco, por ejemplo, o una enfermedad. Y si bien cuantifican esta relación, no permiten determinar causalidad. Bien, las tablas de contingencias son fundamentales para el análisis de este tipo de medidas y están formadas por filas en las cuales tenemos los datos de una variable, columnas en las cuales tenemos los datos de otra variable, que forman celdas donde se vuelca la frecuencia de la interacción entre ambas variables. En general, si bien podemos tener tablas que son muy gráficas, esta es una exageración en la cual la presencia de una variable genera que sí o sí sea positiva la otra, en general no es tan fácil de determinar cuando una ve una tabla de contingencia si hay una asociación entre ambas variables. Y si bien a veces se puede ver una asociación o que parece que una variable condiciona a la otra, siempre nos hacemos dos preguntas. La primera pregunta es decir, ¿esta asociación es real o es debida a la sala? La segunda pregunta es, ¿cuál es la magnitud entre esas asociaciones? ¿Es una asociación débil? ¿Es una asociación fuerte? Para contestar la primera pregunta, el estadístico que utilizamos es el estadístico de chi cuadrado, en el cual nos permite comparar dos variables cualitativas. Y básicamente, bueno, yo hago una tabla, ahí está la salida de un SPSS con una tabla de contingencia, en la cual tenemos dos variables que traté de ver la relación entre el bajo peso al nacer y la presencia de infecciones en chicos. Un ejemplo, ¿no? Y cuando uno hace el estadístico de chi cuadrado, nos da una P que no es significativa, es decir, no nos da estadísticamente significativo. Como sabemos, el valor de la P es el valor de la probabilidad de que esta asociación no sea debida al azar. Entonces, ¿qué pasa? Si uno aumenta en forma proporcional los valores de cada celda, con lo cual la relación sería similar, y uno podría decir que hay una misma, que se aumentaron todos en forma proporcional, la P, en este caso, es significativa. Con lo cual, es claro que el valor de la P, estadístico de chi cuadrado, no establece, porque acá, en realidad, proporcionalmente se mantuvo todo, y lo que nos pasó es que nos dio estadísticamente significativo. Con lo cual, es importante ver que la P, si bien nos habla de que esta asociación probablemente no se deba al azar, no nos establece una magnitud de asociación. Para establecer ese tipo de magnitud de asociación, debemos utilizar una medida de efecto. Una posibilidad sería ver la diferencia de dos medidas de frecuencia en dos grupos. El grupo de los expuestos y los no expuestos a un factor de exposición. Esto se denomina riesgo atribuible y nos proporciona información sobre el efecto absoluto de la exposición. Es decir, en qué cantidad es mayor la frecuencia de un evento en el grupo de expuestos a un factor de exposición comparado con un grupo de no expuestos a un factor de exposición. Básicamente, este riesgo atribuible se define como la probabilidad de un evento en expuestos menos la probabilidad de un evento en no expuestos. Y nos puede dar tres valores potenciales que nos dé un valor igual a cero en el cual uno diría que no hay una asociación entre el factor de exposición y el evento. Un valor mayor a cero, con lo cual eso nos hablaría que el factor de exposición probablemente sea un factor de riesgo para generar ese evento. O menor a cero, sería un factor protector para desarrollar ese evento. Pero esto tiene un problema porque el valor puede tener un significado distinto si los valores son muy bajos. Porque si uno comparara, por ejemplo, dos tratamientos en relación a efectos adversos, uno mismo tiene una diferencia entre el 0.1 y el 1%, en el cual es mucho más importante que entre el 50.1 y el 51%, si bien el valor absoluto es el mismo. Entonces, tal vez, un cociente de proporciones sería una medida más útil de efecto. Antes de comenzar con estas medidas de proporciones, hacer un breve repaso de los tipos de cocientes que tenemos. Un cociente es un número dividido por otro. Pero podemos tener la razón, que básicamente sería un número dividido por otro, en el cual el numerador no está incluido en el denominador, este tipo de cociente puede tener unidades, una proporción en la cual el numerador está incluido en el denominador, el cual no suele tener unidades, y una tasa se define como un cociente en el cual en el denominador hay una unidad de tiempo que esta sí suele tener unidades. Y además definir algunos términos como probabilidad, que es el número de eventos favorables sobre el número de eventos totales, y llamamos riesgo a cuando esa probabilidad es la probabilidad de que ocurra un evento que uno interpreta como negativo, como por ejemplo, la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Y por último definir odds, que es un odds, a la diferencia de la probabilidad, es el número de eventos favorables, y ya no sobre el número de eventos totales, sino sobre el número de eventos desfavorables. Entonces, volvíamos a decir que por ahí es mejor utilizar una variable que mida un cociente para evitar esas variaciones en los valores absolutos, y una medida que podemos utilizar es el riesgo relativo. El riesgo relativo uno la divide como la probabilidad del evento en aquellos pacientes expuestos, que básicamente vendría a ser el total de los pacientes que desarrollaron el evento con el factor de exposición sobre el total de los expuestos, sobre el total de los pacientes que tuvieron el evento no expuesto sobre el total de los no expuestos, que básicamente es decir, es la incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos. Y el riesgo relativo uno se habla, a diferencia del otro, que era cero con valores de uno, es que si el valor es uno no hay una asociación entre el factor de exposición y el evento, si el riesgo relativo es mayor a uno, el factor de... según uno considera este factor de exposición como un factor de riesgo para desarrollar el evento, y si es menor a uno, uno interpreta este factor de exposición como protector para desarrollar el evento. ¿Cómo interpretamos este riesgo relativo? Un riesgo relativo de dos significaría que el factor de exposición duplica el riesgo del evento, pero siempre hay que considerar que el riesgo relativo es una estimación puntual, por lo cual es buena práctica calcularlo y mostrarlo con su intervalo de confianza, y obviamente si el intervalo de confianza no tiene incluido el uno dentro del mismo, uno sabe que el riesgo relativo, además de si es un factor de exposición o de protección, no hay diferencia, pero nos daría que además es estadísticamente significativo. ¿Sí? Siempre fijarse, estos son dos ejemplos inventados también, en el cual medimos la incidencia en expuestos y en no expuestos, y fíjense que el gráfico de la izquierda tiene un riesgo relativo de dos contra un riesgo relativo marcadamente superior en el valor del gráfico de la derecha. Pero si uno calcula el riesgo absoluto, el riesgo absoluto en estos pacientes es mayor que en este, probablemente porque la N y el número es más grande, con lo cual puede ser de utilidad a veces informar ambos valores para tener una información más precisa de la modificación del valor absoluto, tanto absoluto como relativo, de la diferencia entre ambos, entre la presencia o no del factor de exposición. Es importante, en el momento de utilizar estas medidas de efecto, ver el diseño del estudio que uno está utilizando. Por ejemplo, en estudios de cohortes y de ensayos clínicos, uno selecciona los grupos de pacientes por pacientes que están, que presentan un factor, o personas que presentan un factor de exposición, y los que no, no tienen ese factor de exposición que queremos estudiar, y lo seguimos en el tiempo para analizar cuántos desarrollan el evento o el efecto que uno quiere estudiar. Con lo cual, uno tranquilamente, en este tipo de estudios, tiene la incidencia de los expuestos sobre los no expuestos, con lo cual, el riesgo relativo es una medida que se puede utilizar. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos estudios de casos y controles? Cuando tenemos estudios de casos y controles, partimos al revés, partimos de dos grupos, en los cuales, uno, tenemos personas con enfermedad pacientes y controles sanos. Y vamos para atrás a buscar el análisis derrotado, el factor de exposición. Con lo cual, no podemos calcular la incidencia en estos pacientes, a priori. Y no nos permite utilizar el riesgo relativo en este tipo de diseño. Para este tipo de diseño, la medida a utilizar es el odds rate. ¿Sí? Primero definir qué es un odds, ya lo hablamos antes, pero un odds es el número de eventos favorables sobre el número de eventos desfavorables. Y básicamente es la probabilidad sobre uno menos la probabilidad. Que básicamente sería la cantidad de expuestos. esto vendría a ser el odds de los expuestos y el odds de los no expuestos. Pero para calcular el odds de los expuestos, uno debería cuantificar el total de los expuestos que desarrollaron el evento, que sería acá, sobre el total de los expuestos, sobre el total de los expuestos que no desarrollaron el evento, sobre el total de expuestos al factor de exposición. Es decir, la probabilidad de desarrollarlo sobre la probabilidad de no desarrollarlo. Si uno lo simplifica, sería A sobre B. Lo mismo se puede calcular para el odds de los no expuestos, pero con el C y la E. Y el odds ratio básicamente es el odds de los expuestos sobre el odds de los no expuestos. Que si uno lo simplifica, termina dando A por D sobre B por C. Y por esa es la razón que se denomina también razón de productos cruzados. El odds lo podemos utilizar en estudios de corte, que vimos que en este tipo de estudios particularmente no podemos utilizar el riesgo relativo, pero además se puede utilizar en casos y controles, en ensayos clínicos, en revisiones sistemáticas y en meta-análisis. Y probablemente hay cada vez más una tendencia utilizar el odds ratio por sobre el riesgo relativo. ¿Cómo interpretamos estos valores? Interpretamos que si un odds ratio es igual a 1, interpretamos que no hay asociación entre el factor de exposición y el evento. Si el odds ratio es mayor a 1, lo interpretamos como un factor de riesgo y menor a 1 como un factor protector. Y vamos a ver además el intervalo de confianza, que si no tiene el 1 dentro, no tiene incluido el 1 dentro del mismo, además de ser un factor de riesgo, un factor protector, va a ser estadísticamente significativo. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos el odds ratio y el riesgo relativo? Cuando la variable es categórica, yo lo digo para el riesgo relativo, significa que cuando la variable predictora está, el riesgo del evento es el doble en relación a que no esté. y el odds ratio es parecido pero tiene unas pequeñas diferencias que es que cuando la variable predictora está presente, la probabilidad del evento es el doble en relación a no tener el evento. ¿Cómo interpretamos estas ambas medidas cuando la variable es continua? Si tenemos un riesgo relativo de 1.5 por ejemplo, quiere decir que por cada incremento en la unidad de la variable predictora aumenta un 50% el riesgo del evento. Y el odds ratio de 1.5 por ejemplo, sería que por cada incremento en la unidad de la variable predictora aumenta un 50% la probabilidad del evento sobre no tener. ¿Sí? Además, es de utilidad tener algunas o reportar algunas medidas cuando estamos buscando factores que interpretamos como factores protectores. Una puede ser la proporción del riesgo del evento que se evita por la intervención y esta es la reducción relativa del riesgo y esta reducción se calcula como 1 menos el riesgo relativo. Además, tenemos la reducción absoluta del riesgo que es una resta entre el riesgo y el riesgo entre pacientes que no tienen el factor de exposición menos aquellos que tuvieron el factor de exposición y esto nos permite calcular el riesgo del evento que es evitado por el factor de exposición que en este caso sería un factor protector. Y este riesgo absoluto de riesgo nos permite calcular el NNT que es el número de pacientes a tratar que se calcula sobre 1 sobre la reducción absoluta del riesgo y este valor nos habla de cuál es el número de pacientes que tenemos que tratar para evitar un evento de favor. ¿Sí? Y por último para ir terminando hablar algunas palabras sobre los intervalos de confianza. El intervalo de confianza es el valor de una variable de una población se estima a partir de los datos de una muestra siempre y cuando interpretemos que esta muestra es una muestra representativa de esa población y este intervalo de confianza nos permite calcular entre qué rango de valores se encuentra nuestra variable con un grado de incertidumbre que nosotros podemos determinar a priori. y esta ventaja que nos da el intervalo de confianza es que nos permite calcular la inferencia y además hacer una inferencia y generalización de los resultados de la población de referencia y además nos habla de significancia estadística. ¿Sí? A modo de ejemplo si uno tuviera un ensayo clínico por ejemplo en el cual quisiera evaluar la eficacia de una droga y supongamos esta línea vertical nos hablara de la hipótesis nula del efecto nulo con lo cual todo intervalo de confianza que no la toque nos hablaría de algo estadísticamente significativo es decir una P menor a 0,05 0,01 y esta recta esta línea vertical nos hablara del efecto clínico significativo es decir más allá de la significancia estadística la significancia clínica o biológica uno podría tener por ejemplo que en el primer caso el paciente no llega a tocar un efecto significativo clínico y atraviesa la línea vertical del efecto nulo con lo cual no tiene significancia clínica ni significancia estadística sin embargo sin embargo por ejemplo el paciente el segundo la segunda droga que estábamos probando acá hipotéticamente tenemos un paciente que perdón un estudio en el cual un fármaco en el cual no nos muestra una eficacia estadísticamente significativa pero incluye en este intervalo un efecto clínico significativo con lo cual nos puede decir dos cosas en principio que tal vez si aumentamos la n esto se transforma en algo estadísticamente significativo o un efecto clínico y lo otro es que si estamos evaluando por ejemplo en vez de eficacia clínica efectos adversos es decir bueno tengamos cuidado porque si bien no nos da estadísticamente significativo el valor está llegando a esta línea y tal vez sea potencialmente un fármaco tóxico o con más riesgo de hacer un efecto adverso en el grado C fijamos que acá la P nos daría significativa pero no tiene ninguna relevancia clínica con lo cual en nuestra práctica diaria más allá de que el valor nos dio significativo no nos cambia nada en el día a día con el paciente y el último ejemplo tenemos significancia relevancia estadística y relevancia clínica que es lo que uno siempre busca demostrar o usualmente busca demostrar y aquí venía todo esto básicamente es que si uno tiene un valor aislado del AP podemos despreciar estudios que tengan información clínica importante y muchas veces lo contrario de una AP significativa puede no ser clínicamente relevante con lo cual más allá de los valores del AP es bueno mostrar estas medidas de asociación y además mostrar los intervalos de confianza con otros datos que nos aportan este tipo de información relevante como conclusión de esta charla decir que las medidas de efecto nos muestra la fuerza de asociación entre las dos variables pero no nos habla necesariamente de causalidad que el valor de la AP es la probabilidad que dos variables tengan una asociación que no es debida al azar pero no habla de la fuerza de la asociación ni de significancia clínica o biológica siempre es recomendable y de buena práctica reportar los intervalos de confianza y de acuerdo al estudio o el diseño de estudio clínico el diseño del estudio desarrollado utilizar la medida adecuada o la medida de asociación o de efecto adecuada para el diseño de cada estudio y bueno con eso concluye mi charla muchas gracias de vuelta al comité gracias a todos